Hola mi gente hermosa, buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde quiera que estés. Hoy la negrita de Kikia va a hacer unos taquitos o daditos de carne de ternera. Vamos a hacerlo con una salsita rica. Lo primero carne de calidad. Muchas gracias a la carnicería Paulita, una carnicería que te ofrece carne fresca y de buena calidad. Muchos saludos y gracias. Para este guiso de carne de ternera tenemos pimienta, pimentón de la vera, sal molido, sal del Himalaya. Tenemos también una mezcla de hierbas como el tomillo, el romero, el orégano, una cebolla, tomate frito y mi chupito de brugal, que no se olvide. Además de pimiento y zanahoria. Esto va a quedar de rechupete, no te lo pierdas. Ok, aquí tenemos ya la sartén con el aceitito, ya está calentito y vamos a sofreír las verduras para luego añadir la carne. Esta es una receta sencilla, fácil, pero creerme que pega con todo. Está buenísima, mi gente. Mientras sofreó las verduras, vamos a darle las gracias a los últimos suscriptores. Muchas gracias, muchas gracias por contar conmigo. Welcome to my channel. Gracias por venir. Merci por venir. Thank you so very much for call my channel. Estoy muy agradecida de todos. Bueno, ya tenemos doradita nuestra cebolla y nuestro pimiento y le vamos a añadir nuestra carne, que ya le hemos añadido, como habéis visto, todas nuestras hierbitas. Sazón, sazón, caché, caché, que no le falte esta carne. Este poquito de agua lo vamos a reservar para luego. Ahora vamos a remover un poquito la carnita, porque le faltan aún cosas, ¿eh? A mi gente árabe, salam alecum, muito obrigado, mi gente de Brasil, un beso. Un poquito de aceite, si ves que se ha secado, y tapamos. Eh, eh, falta algo. Vamos a añadirle el chupito de brugal, que eso no puede faltar. Ja, ja, ja. Ok, aquí removemos un poco y ya ha evaporado el alcohol. Esperamos unos minutos para añadirle el tomate frito o salsa de tomate. Mmm, aquí hay un aroma que no te digo nada. ¿Cómo va a quedar esta carne, por favor? Ahora le vamos a añadir la zanahoria y alguito de verde. Vamos a añadirle un poquito de cilantro, que eso le da vidilla a la carne. Esto vamos con un plátano, una yuca, un arroz, vamos con lo que quiera, hasta con una ensalada y ya está. Y amo, ja, ja, ja. Este es el momento para que me den like, si te está gustando el plato, ¿eh? Ahora vamos a añadirle el poquito de agua que tenía reservada por ahí, para luego taparlo y ya que termine de hacerse a fuego medio. Le subimos un poco el fuego a fuego medio. Y ahora a esperar. Como no es una olla express, pues con 35 minutos a fuego medio, esta carne ya está de rechupete. Recordar que es carne de calidad y se hace pronto. Bueno, mi gente, vamos a apagar el fuego porque esto está ya a puntito. Bueno, mi gente, aquí tenemos el plato. Este es mi emplatado, mi humilde emplatado con yuquita, arrocito, aguacate. Tiene una pinta que se me hace la boca agua. Bueno, mi gente, espero que hayas disfrutado esta simple receta, pero muy rica. Un abrazo a todos. Suscríbete si no lo has hecho. Hasta la próxima.